saludos saludos mi gente de nación en mi piedad aventura les saluda les desea muchas bendiciones a ustedes y a los suyos david o américo ortiz arias se refiere al caso de wonder franco opina sobre el polémico caso y su posible veto en las grandes ligas es bueno aclarar que david ortiz emite estas declaraciones luego de que se le vinculara diciendo que él pues había dicho de tal lo cual cosa de wonder franco cuando no era cierto el propio david aclaró que no que él nunca se había referido a ese tema porque no conoce las interioridades de la situación de si wonder franco cometió los hechos sé si no lo cometió esta pues declaraciones la dió david ortiz a nuestro querido enrique rojas donde como decíamos él aclaró que no que él no había emitido ninguna ninguna opinión con relación a este tema y que pues también incluso consideró dice la vida de ti que considerará mejor dicho conjuntamente con su representante legal digas de su abogado en términos llanos para accionar en contra de esta persona que emitieron esas declaraciones donde dijeron que él había dicho que wonder franco había sido un mal ejemplo que no representaba los peloteros dominicanos etcétera etcétera david ortiz repito aclaró esta situación de que no es que no es cierto que él haya dicho eso que es mentira que no hay que no hay nada de cierto en esta situación obviamente esta ocasión si él se refirió pero no al fondo del caso sino porque el propio david y me parece muy inteligente de su parte no se refiere al tema de manera de fondo sino de la forma lo que se conoce en los medios en lo que david ortiz dice que conoce que él no conoce las interioridades que él no conoce ni puede juzgar y por él no puede emitir una opinión de lo que él no conoce algo que me parece muy justo por parte de david ortiz entonces al margen de eso bueno antes de continuar quiero por favor pedirles que se suscriban al canal de sus comentarios en la ley si les gusta el contenido y pues igual compártanlo con su gente y les aseguro que estamos todos los días a las 8 de la noche en vivo analizando facebook conjuntamente con otros amigos pues bien en esta ocasión si david ortiz aclara que de ser culpable de hacer allá lo culpable wonder franco la mlb no tolera este tipo de situaciones y que pues lo vetarían posiblemente si es que eso sucede para la usar vamos a pedirle a dios que esta situación de wonder franco no vaya a pasar más allá de quizá unos simples rumores que de hecho si yo he dicho sea paso ahí personas que han mencionado extorsión hay incluso audios que se han escuchado donde supuestamente una de las madres habla de la situación y demás etcétera yo no voy a ampliar esto porque esto está en proceso judicial y de hecho este lunes este lunes a las 8 de la noche tendremos unos turistas en nuestro live de nación mp a las 8 de la noche repito así que les invitamos a que nos acompañen ahí a esta hora y usted va a escuchar de los turistas y dentro de ellos hay uno que es fiscal y va a estar hablando de esos temas señores y vamos a empapar nomás de ese asunto así que david ortiz dice que no que él no tiene ninguna opinión de esta situación que él pues va a esperar las investigaciones que haga la fiscalía también las investigaciones que hagan la mlb recuerden que la mlb también tiene sus propias investigadores tiene sus propios investigadores en la república americana y vamos a esperar y muy claro si tiene david ortiz de que de comprobarse que esto sea cierto la situación de gován del franco posiblemente de jugar una vez en grandes ligas son un poquito remotas muy 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 difícil que vuelva a jugar si es que esto sucede como se ha estado especulando en los medios así que vamos a esperar esta situación vamos a esperar que va a ser david ortiz si es que va a demandar o no a la persona que emitieron oa la persona que emitió esa información no sé que dijo que dejó saber esa comunicación de esa información de que david ortiz pues había opinado sobre ese caso así andan las cosas señores alrededor de ustedes y nosotros gracias por ser parte de esa gran familia nación de piedra aventura les saluda que dios les bendiga a ustedes y a los suyos gracias por ese apoyo incondicional de siempre gracias mil gente vigente